Que lo dije muy de forma prepotente Como, me chupo un huevo, no, felicidades de verdad Que culo Sonó re prepotente, como Me vale mierda, no, pero no, de verdad A ver, en serio, felicidades Que no soy bully A ver ¿Tú te ves así? ¿Tú que me criticas a mí, te ves así? ¿Tú te ves así, no? ¿Tú que me dices gordo siempre, tú te ves así, no? Mejor Te ves mejor Tienes esta cara también, fachera Dinero, mujeres, fama y un gran físico Y es que para lo que muchos es un sueño, para otros Eso es lo que tú quieres, ¿no? Dinero, mujeres, fama y un gran físico O ya lo tienes No me veo así, pero vos tampoco te ves así, trola Ya de puta Es un infierno, un estado de extrema depresión Donde a pesar de ser admirado por millones de personas No encontrás la felicidad Esta es la historia de Connor Murphy Un hombre que parecía tener la vida perfecta Yo me veo gay Por dentro estaba totalmente roto Un estado que le hizo caer en las drogas mientras perdía miles de fans Y su salud mental empeoraba cada vez más Pero, ¿quién es Connor Murphy? Quizá lo recuerdes por su época dorada en YouTube Entre los años 2017 y 2018 Momento en donde tenía millones de visitas en cada video de su canal de YouTube Siendo uno de los canales más vistos de la plataforma en aquellos años ¿Qué? ¿Le está chupando una teta a una mina? Su contenido se basaba en seducir a mujeres por la calle Haciendo alarde de su impresionante físico Se trataban de grabaciones a cámara oculta Donde de alguna u otra manera Terminaba quitándose la camiseta Para captar la atención de las mujeres Pero, a ver Si alguien hace esto Te das cuenta que es una persona Con una gran inseguridad Y que claramente Se está sintiendo muy mal Si estás todo el día como diciendo Ay, mirá lo que soy Gracias por suscribirte, sabandita Taxero salvaje Just resubed for dos months Hola gorda Dos meses siendo estafado Bien hecho Porque yo te voy a dar un consejo En las personas importa mucho el físico Porque el físico muestra algo de ti Pero también importa mucho la personalidad No hay mina A la que vos sostengas O sea, que te pueda satisfacer Completamente solo con el físico ¿Qué tiene de proyectado decir la verdad? ¿Qué tiene de proyectado decir la verdad? Una persona está todo el día Teniendo de sacarse la camiseta Frente a la gente ¿No es alguien inseguro? ¡Equíigo! Eso es mentira Yo he visto gordo Que tiene mujeres del gym Explica E.A.O. Porque te digo que lo que importa es la personalidad también Nabo Lo que te acabo de explicar Justamente Vaya autistita el que donó Literalmente Acabo de decir eso y él ¿Pero sabías que yo Literalmente lo que te acabo de decir? ¡Equíigo! Recuerden La personalidad es importante Pero el dinero lo es más Erisnotnot No tenés título de abogado Y ya querés ser psicólogo Pedazo de puta Pero no tiene nada que ver Te estoy diciendo un facto Entonces no tenés buena personalidad gorda ¿Cómo que no? Si con todas mis parejas duro años Algo tengo ¡Ay! Me acabé de dar un tiro en el hombro Una persona que va de pareja circunstancial En pareja circunstancial Claramente No es una persona interesante ¡Equíigo! Como tú Tener una buena tula sirve o no Coger rico también sirve ¡Equíigo! Preguntar a una mina eso Yo no sé lo de la tula Y recuerden muchachos Verbo mata carita Pero plata matao todo muchachos ¡Equíigo! ¿Yo qué carajo voy a saber? Si sirve Ya pero responde Que la mina te lama las tetillas O no te dejas ¡Equíigo! Da un poquito de cosquilla Pero está rico Con poliamor dura hasta décadas ¡No! Mirá El Freedom se hacía el basado Y resultó ser un cornudo consciente ¡Ay! Poliamor Te gusta que te cojan la mujer ¿No? Venías acá haciéndote el basado Y terminaste Terminaste entregando a tu germu Le llenan la rosca de leche a tu germu Y pedirles su número de teléfono Un contenido bastante sencillo Pero que de su vez Conseguía millones de visitas Provenientes de todas las partes del mundo Sin embargo Connor no siempre fue un hombre Musculoso, extrovertido y seguro de sí mismo De hecho Detrás de estas facetas Se fundía algún ¡Papi! ¡Ay puto además! ¡Muy oscuro! Este personaje nació en Estados Unidos El 7 de octubre de 1990 ¿Vives saber besar sirve o no? Tú sabes besar Como Com Salaminita ¿Qué carajo estás preguntando hermano? De chico era todo lo contrario a lo que sería de grande Un niño flaco de lentes Que podría ser catalogado de muchas maneras Menos cool Esto empezaría a cambiar a partir de los 13 Momento en donde se aficionó por los deportes Y poco a poco Empezó a cambiar su condición física A los 17 ya se le vio a un chico Con gran envergadura Y a los 20 Su cuerpo ya era digno de un físico-culturista Debido a esto Se le ocurrió la idea De iniciar un canal de YouTube Hablando de sus rutinas Alimentación Entrenos Y preparación para competencias De físico-culturismo Su éxito fue inmediato Y se le notaba una intención genuina De inspirar a otras personas Más allá de simplemente Presumir su físico Con un contenido banal Cada video de Connor Llamaba la atención Mostrándose como un chico humilde Que buscaba ayudar a los demás Todo empezaría a cambiar Cuando subió un video Mostrando su cuerpo Enomeglia Amigo Vamos a decir la verdad Este es el físico Que más le gusta a las minas Este es el físico Que por excelencia Le gusta a las minas A las minas Tampoco le gusta Alguien tan grande Que tenga Que estilo El Joan Pradel Viste El Joan Pradel Ya pasa a ser hasta Por momentos Exagerado Boludo Tipo los pies De Free Claro A ver A una mina Le gusta un pibe Que tenga un físico Con el que pueda Correr tres cuadras ¿Entendés? A las minas Solo les gusta El que tenga Más ceros En su cuenta bancaria Que si Ya lo entendimos A mi me gusta Nazi Que puto Pero a ver Como mujeres Este es el físico Que más les gusta Chicas Este video Fue un éxito inmediato Mostrando el potencial Que tenía este tipo Y contenido en YouTube Siendo el primer indicio De lo que se convertiría Su canal Unos meses después De Omegle Pasó a hacer videos En la calle Y así fue como Se convirtió En uno de los canales Más vistos De aquellos años Haciéndolo Haciéndolo obtener Miles de fans Monetizando su contenido Mírate el físico De Sam Zulek No me parece Un físico atractivo Además Sam Zulek Es un Un tipo Que el cuerpo No le va a aguantar Un par de años ¿No que era El que golpeaba Más fuerte Y se aspiraba Cuatro falopas En un minuto? Sam Zulek No solo que su dieta Es nefasta Sino que ¿Cómo te vas a pinchar Con dieciocho años Boludo? O sea Te estás matando Literalmente ¿Cómo es la dieta? ¿Vieron lo que es La dieta De Sam Zulek? ¡Echí! El de David Leith Ahora es como El físico predilecto Su dieta Literalmente Es agarrar Un galón De leche Chocolatada ¿Qué será un galón? Dos litros Tres ¿Y tu marido Belcast? Dos o tres O tres litros Agarra Lo pone En un coso De cereales Lleno Un bol así lleno Y se come eso De pre-entreno Mientras se entrena Mientras se está entrenando Se toma dos litros De Sprite Mi dieta es hacerme cinco paja al día Para bajar calorías ¿Cuál es tu secreto, Gibel? No hay secreto Mira Esta es la dieta Este culturista Tiene una de las peores Dietas que vas a ver jamás Se puede decir Que se alimenta Como un auténtico gorrino Pero para ponerte en contexto Este muchacho Se llama Sam Zulek Y aunque no lo creas Tiene 21 años Natural, ¿no? Y no No son ni cotizados Ni en la cárcel Ni 21 años Desde que entré En el uso de mandanga Amigo, mira Mira los granos Que tiene, amigo La coche Amigo Es que además gente Como Greg Dowsett Que es un youtuber americano Tanto abuso, ¿no? Desde que se levanta Hasta que se acuesta Y vas a flipar Empieza metiéndose Una garrafa de milk chocolate De mil calorías Para desayunar Está contando Los macronutrientes Alrededor de una hora después Ha dejado la garrafa vacía Y procede a hacer Su siguiente comida Unos cereales con leche Como pre-entreno Bueno, por lo menos Los pesa para ir contando Las calorías No como yo Que no me he pesado Lo que como en la vida, Julio A reventar las pesas Y de repente Te dan tremendas ganas De plantar Siguiente comida Después del entrenamiento Fíjate dónde lo tenemos A ver Se va a comer proteína El desgraciado Se va a pedir Lo que parece ser Una cangreburgen Así es que mola Joder Estar bien rajado Y me... Para luego descubrir Que tenía más inyecciones Que adicto al fentanilo El liver king Es un falso De mierda, boludo Yo vi un video El liver king Es tremendo falso Como Dios manda No me queda claro Si esto es un día De cheat meal O es un día cualquiera Pero por lo que da a entender Esto es lo que come Más o menos siempre Aún así En otros videos De su canal Podemos ver Como también come Otras cosas Evidentemente No Nadie Que nuestro amor Es prohibido Pero te amo Igual cuando tenga Dieciocho Vas a ver Trabajos de publicidad ¿Qué? Señora, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué carajo Dice, señora? Señora, ¿qué carajo Dice? Alexander Arnold Para Fabinho Se le escapa La pelota ¿Por qué carajo Debería ser prohibido Nuestro amor? Señores, sí señores Va Madrid Va Habilita A Vinicius Va Vinicius Viro para Benzema Aprovecha que cuando tengas Dieciocho Vas a estar muy pasada Hasta lograr sacar Su propia marca De suplementos fitness Todo parecía ir bien En la vida de Conor Recibía miles de halagos Todos los días Tanto de mujeres Como de hombres Que lo admiraban Sin embargo No todo era color de rosas Y es que detrás De esa fachada perfecta Poco a poco Se dejaban ver Aspectos que no eran Del todo lindos Para Morphe Como cuando En una entrevista Confesó que en sus videos Proyectaba la persona Que quería ser Ya que en su día a día Tenía problemas de confianza Con sí mismo No estaba Tan conforme con su vida A su vez Explotaría un tiempo Y explotaría un tiempo después Fue así como llegamos Al 2020 Pero con la llegada Del COVID No pudo continuar Haciendo su tipo De contenido callejero Teniendo que volver A su antiguo formato De Omele Fue así como El 9 de mayo De 2020 De manera repentina Morphe subiría un video Que lo cambiaría todo Se encontraba Visiblemente En un ataque psicótico O de ansiedad En él Connor entre lágrimas Relataba como había Estado viviendo un infierno Por culpa de sus padres Los cuales Importar lo que él hiciera Simplemente no se sentían Orgullosos Ignorándolo Y menospreciándolo Por su trabajo de youtuber Inclusive Relató como por culpa De sus padres Su hermana menor Había intentado Quitarse la vida Días antes Este video finalizó De manera muy turbia Insinuando que Tras su publicación Se suicidaría Dando inclusive La dirección de su casa Para que fueran A ver su cuerpo Tras esto Claramente los fans De Connor Se alertaron Y de inmediato Llamaron a la policía Por suerte Connor no hizo Lo que había insinuado Y al llegar a su casa La policía se encargó De llevarlo a un centro Para la salud mental Debido a toda la incertidumbre Que se estaba viviendo En ese momento Un amigo de Connor Que tiene un canal de youtube Publicó un video Hablando de lo sucedido Contando que en inicios Del 2020 Connor Murphy Había empezado a consumir La sustancia ayahuasca Razón por la que estaba teniendo Ay ¿Ustedes conocen Al pibito este Jero Arias? El que hace las dominadas? Que lo único que hace Es hacer dominadas ¿Lo conocen? ¿Vieron la locura Que hizo? ¿Vieron la estupidez Que hizo? Fue a un puente Puso una barra Y se puso a hacer dominadas Colgado del puente Que daba un río Lleno de cocodrilos Y cuando le dijeron Che Mirá que esto es peligroso Y no está bueno Que lo hagas Él dijo Si no pienso Que me voy a caer No me voy a caer No, no, no Vos podés tener controlada Las dominadas Y todo Se te agarra un brazo Cagaste hermano Te diste cuenta Esto es como que Messi diga He corrido tantas veces ¿Por qué me voy a agarrar? Claro No tiene sentido Boludo A mí me parece Me parece tontísimo Como por querer hacer Un video viral Arriesgas tu vida Hubo otro Que intento ser más rápido Que el tren Y se lo paso llevando Eran tan famoso Que ni sé cómo se llamaba O sea Cuando necesitas arriesgar Tu vida Para hacerte viral Me parece estúpido Teniendo brotes psicóticos Precisamente O sea Tu vida vale tan poco Que te importa más Hacer un video viral Que sobrevivir No es que Yo nunca me caí Y bueno El domador de cocodrilos Se murió un día en el mar Tampoco Tampoco es Como Ay Pero nunca Nunca me morí Bueno hermano Hay que tener cuidado Con esas cosas Esto se confirmó Dos semanas después Cuando Connor Publicó Dos extraños videos Donde estaba visiblemente Afectado por el uso De la sustancia En estos videos Connor cantaba canciones Con un tono religioso Lo de Steve Irwin Fue mala suerte Más respeto Y si obvio Que es mala suerte Es lo que estoy hablando Mongólico Si se te agarra un brazo Es por mala suerte Claramente Nabo Dios santo Nunca faltan los autistas Por Dios Y te voy a armar Por autista Autistita Mamita Por Dios Hay ca Autistita En la vuelta Hablando de Dios Su alma Y la psicosis Tan solo cinco días Después de esto Connor volvió a explicar Yo también soy autista UW Y me di cuenta Todo Dijo que el video Donde anunciaba Su suicidio Fue todo un montaje Para demostrar Sus habilidades Ay Camila Ay Camila Pero Camila Camila por lo menos Gracioso Este es autista Pero de verdad Es autista A este lo bañamos Por autista Camila es graciosa Este dice Está bien De ser dominada Colgada de un puente Si te morís Es mala suerte El domador De cocodrilo Se murió Por mala suerte Si Si tentás a la vida Te va a terminar Pasando eso Graciosa en el sentido De que nos reímos De ella Que le da jugo Al chat Porque todos Nos metemos con ella Este que nos da Ser un autista Y no darnos nada Es actorales Ya que su sueño Siempre había sido Actuar en Hollywood Y debido a que No conseguía ningún papel Decidió hacer una actuación En este video Como su último intento Para conseguir trabajo Esto claramente Causó una gran controversia Y no queda del todo claro Si aquel video Fue hecho con un verdadero Ataque de ansiedad O simplemente Se trató de una actuación De cualquier manera Connor se notaba En un estado de salud Mental pésimo E inclusive El mismo admitió De estar consumiendo sustancias Esto se confirmó Unas semanas después Ya que al mismo tiempo Que sus videos virales Seduciendo a chicas Se eliminaban de su canal Connor subía un video Abriendo su corazón Y contando todos sus sentimientos Relatando como A pesar de la fama El dinero Y el éxito que tenía No era feliz Siendo que detrás De aquellos videos Seduciendo a mujeres Por la calle Se escondía una profunda Tristeza y depresión Confesando que SEDUCCIÓ Solamente lo hacía Por la fama Y el dinero Que estos videos le daban Connor se sentía vacío Y la reflexión Que brindaba al público Es que fuera de hacer Lo que les diera dinero o fama La verdadera clave del éxito Era hacer lo que les hiciera feliz Coincido Queda buena parte del video Pero yo me estimeando Así que ya vengo chavalín Es de Chirdanshi Una germu que cocine O un bro que te diga Papi Debate serio Siendo lo único Que les daría paz mental A partir de ahí La narrativa Cambiaría radicalmente Entrando en una etapa Espiritista En donde su contenido Se basaba en el consumo De todo tipo De sustancias Supuestamente poderosas A la vez que practicaba Técnicas de yoga Y meditación sexual Donde conectaba emocionalmente Con mujeres con poca ropa Contenido que se pudo ver Mayormente Meditación sexual En su cuenta de Instagram En esta etapa Se destacan videos Sumamente extraños Donde relataba Los beneficios Que tenía el consumo De semen Y fueron varios Donde Necesitaba el consumo De esta sustancia E invitaba a sus seguidores A ver como él lo hacía En su cuenta de OnlyFans Al mismo tiempo Subió algunos videos Y post en Instagram Donde relataba Sus primeras experiencias Con personas de su mismo sexo Aunque rápidamente En Instagram Donde relataba Sus primeras experiencias Con personas de su mismo sexo Aunque rápidamente Eliminaría Estas publicaciones ¿Tú qué sabes, Gibel? ¿Cuáles son los beneficios? No sé Le preguntaba a tu hermana Sin mentir Pero algunos Fitbros Creen que el jugo de hombre Ayuda al consumo calórico Gracias por suscribirte Cielpong Gracias por los 30 meses Sickpong 182 Just resubed For 30 months ¿Por eso estás tan mamado gorda? ¿También lo haces? No Yo te voy a decir una verdad Me gustaría que me gusten Los hombres Para alejarme de las mujeres Porque las mujeres Solo dañan Pero me gustan mucho Las tetas, boludo Raro aún fue Cuando subió algunos videos Consumiendo de su propia orina Justificando esto Con supuestos beneficios medicinales Que cuando subió Algunos videos Consumiendo de su propia orina Que puto asco hermano Justificando esto Con supuestos Una pregunta May ¿Qué creatina tomas Si es que usas? La varío Deficios medicinales Que este le otorgaba Al ser humano También documentó Un proceso de ayuno De 40 días Donde se le vio perder La mayoría de su masa muscular Dejando ver un deplorable Estado físico Nada comparado Con el en el que era En el inicio de su canal El punto de inflexión Llegó en mayo del 2021 Cuando se publicó Un video en YouTube Titulado Fuimos a salvar A Connor Murphy Video en el que Un grupo de YouTubers Fueron a la casa de Connor Para ver el estado En el que se encontraba Lo que se pudo ver Fue aterrador Connor se encontraba En una situación deplorable Donde destacaba El inhumano estado De su casa Y la cantidad De sustancias espirituales Que poseía A su vez Su condición física Estaba muy mal Dando a entender Lo poco que cuidaba Su alimentación En ese momento Tras esto Connor fue llevado Una vez más A un centro de salud mental Y luego de su salida Se le vio mucho más sereno Y al parecer Ya rehabilitado Eliminó casi todo Su contenido Desde su faceta espiritista Y a su vez Regresó con su antiguo contenido Seduciendo a mujeres Por la calle Aunque en esta ocasión Lo hacía acompañado Con una narrativa religiosa Destacando una ocasión En la que dijo A una chica Que le era Dios Fue así Como poco a poco Fue recuperando su físico Y continuó haciendo Su típico contenido De las calles Alardeando de su cuerpo Aunque ya sin tanto éxito Como en sus primeros años Actualmente Su contenido ha variado un poco Suele hablar de distintos temas En su canal Aunque no ha cambiado En su contenido extraño Destacando Así vas a acabar Givel Si sigues pensando En la del gym No, voy a acabar Así sí me la cojo Pensar no tiene nada de malo Vídeos donde habla De su alargamiento de pene O sobre una herida Su canal Aunque no ha cambiado En su contenido extraño Destacando videos Donde habla De su alargamiento de pene O sobre una herida De arma blanca Que tuvo recientemente Su físico sí es Alargamiento de pene Tienes posibilidades ¡Equíigo! Oh no Beber su propio jugo de hombre Tiene complejo de Dios Abuelito Es el Chris Chan Versión Fitbro Le falta acogerse a su madre Siendo el foco de su canal Pero a diferencia De sus años de gloria Su canal está totalmente muerto Con videos que difícilmente Llegarán a las 50.000 visitas Su última polémica Fue bastante turbiar Resulta ser que En mayo de este año Saltó la noticia De que Murphy Había atacado a su novia Con un palo de golf En Tailandia La policía llegó al lugar Rápidamente Y en él se encontraba A Connor Y a su novia Y a la hermana De su novia Heridos Algunos medios Relatan que Connor Sufrió un ataque Psicótico En el que tomó Un palo de golf Y comenzó a destruir La casa en la que Se encontraba Atacando a su novia Y a su puñada La policía llegó rápidamente Al lugar de los hechos Debido a los llamados De los vecinos Sin embargo Connor no fue arrestado Y también se hizo viral Un video en el que Aparecía Connor En un estado deplorable Y con visibles heridas Algo habrá hecho Rodeado de policías Pero sin ser apresado Muchacho Apuesto que no tenía La comida preparada Cuando llegó a casa Yo te voy a dar un consejo Te voy a dar un consejo Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia Bueno después le doy Un consejo a este Putita Necesito un consejo De amor Tengo 22 Terminé hace 3 meses Una relación De un año y medio En buenos términos Con un chico Ahora Trabajando He conocido A una chica Que me llama la atención Pero sé que estoy En mi primera ruptura Y también pasando Por una depresión ¿Pero te gustan Los hombres O las mujeres? No entiendo No entiendo mucho Que estamos No entiendo bien Que te gusta O si te gustan Ambos Flaco Terminaste hace un año Y tres meses ¿Cuánto luto Querés hacer? O sea Yo te entendería El luto un tiempo Pero ¿Cuántos años Querés hacer luto Hermano? ¿Qué querés? ¿Llorar las 10 años? A ver Te voy a dar un consejo Sobre lo de este muchacho Uy es trambollo Doble casetera Va para ambas vías Patea con los dos pies Le gusta morder almohadas Y hacer morder almohadas O sea Es bisexual El puto este Aún no sabemos Kuma Hola Gif ¿Qué verán hoy? Solo ganaron Para 5000 bits Les voy a decir algo Ger Pero no terminaron De pagar la película Te voy a decir algo ¿Qué pasó? No te dejan ni hablar No entiendo la gente Que tiene más de un año De depresión Por una ruptura Lo respeto Pero no da Viejo Yo llore por la muerte De Germu Pero no te jodas así Sal y con pibes Y date tiempo A ver Elfrido Igual dijiste una pelotudez Cada uno lidia Con su ruptura O con la muerte A su tiempo No todos tienen el duelo De la misma manera Querer poner una fecha De duelo Me parece la cosa Más autista Que podés hacer Querer decir A este tiempo Ya tenés un duelo No Pero si te sentís Como seguro Como para salir Como este chico Y ya se le veía Seguro para salir Salí ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Sobre este chico Muchas veces Hay gente que te dice No, si te sentís mal Mentalmente Anda al gimnasio Y hace ejercicio Y todo eso Sí Hacer ejercicio Y ir al gimnasio Es bueno Pero también necesitas Trabajar tu salud mental Con un especialista No todo es el gimnasio No todo es volverte un gym bro Y pensar que si construís Un buen físico Se te van a ir Todos tus problemas Tu depresión Se va a acabar Todos tus males Se van a acabar No Anda con un especialista Que te ayude Y te guíe a salir adelante No termino hace un año Dijo que terminó Una relación de un año Hace tres meses Y su miedo Es usarla de clavo Que saca otro clavo Ese es un miedo tonto Me refiero al punto Ay no Recién pasó un mes Desde que terminamos Me voy a dar más tiempo Si pasó un mes Dos meses Tres meses Y sentí como que ya Te sentís bien Hacelo Si las mujeres Pueden hacer el duelo Dentro de la relación Vos podés hacerlo Un mes después Pero la razón por la que No fue arrestado Es porque en Tailandia La policía no puede intervenir En ataques domésticos Y la víctima No presenta cargos Razón por la que Actualmente Conor sigue libre Y a pesar de Terminé hace tres meses Una relación de año Y medio XD Y si Soy mujer Y si me gusta La pichula Y las tetas La vida trajo Tetas tetitas Tetotas Para comerlas Joder Una Por fin una mujer basada Bien hecho De admitir públicamente Una depresión E infidelicidad Por el contenido que hacía Decidió volver a él Y a republicar Sus vidas viejos Solo nos queda ver Qué pasará con Conor Murphy Un hombre que Nos demostró Cómo a pesar de tener dinero Mujer Deja de ser petú Y salí con la vieja esa O si no acabarás Como la gorda Esté preguntando Que si le pide el insta A la del gym Viste Salí Igual creo que es mujer Es famas Y todo Se puede no ser feliz Llegando a puntos Tan bajo como las Buena pregunta ¿Hace cuánto no coges Chaval Hace cuánto no tienes Relaciones sexuales ¿Sabes cuánto no No entran en el coito Tú el del chat Dos años y medio ¿Cómo aguantaste Dos años y medio Sin coger Como tres años ¿Cómo aguantaste Tres años sin coger Porque Yo entiendo La gente que pasa mucho tiempo Si nunca debutó Pero si ya debutaste Tenemos candidato Para el próximo consultorio Del amor Vos llevas un año Yo llevo Cinco días Por suerte Liberé Por suerte Volvió al gol Por suerte Se me abrió el asco Como un año Antes de que mi pareja Me fuera infiel Casi cuatro años Te estás proyectando ¿Qué anime es ese? Te estás proyectando Como tú no tienes sexo Nadie puede tenerlo Te proyectaste Mi amor Se proyectó Se proyectó Se proyectó Miralo llorar Cuando pasa mucho tiempo Ya te acostumbras A no garchar Y te quitas la calentura Con una paja Por cierto gorda Si se llega a la peli Se podría ver A Haunted House Es de un grone Que parodia pelis de terror No, no se puede Ay, míralo Te proyectaste Chigo Debería probar con mujeres Si vos lo sentís Yo voy saliendo de bañarme Porque el pene Me quedó bien chicloso Qué bruto Las drogas La depresión Y ataques psicósticos Que pueden llegar A la agresión física Recuerden No todo lo que brilla Es oro Y las redes sociales Pueden consumirte Poco a poco Haciendo tener Supuestas vías perfectas No jode No habla No se enoja No pide dinero No sangra todos los meses Y si la necesitas Está para lo que quieras Ayer en En el cumpleaños De mi amigo Estábamos hablando Con un Con un chico Sobre todo el tema De De viste Harvey Weinstein Todos los cineastas Y todo eso Y hubo algo que Manuela y Consuelo Las mejores amigas Te quiero preguntarles algo a ustedes Y quiero que me digan Si coinciden con nosotros Nosotros pensábamos Que Que es muy fácil Mariarte Cuando tenés Todo el mundo A tus pies O sea Cuando tenés Tanta plata Fama Todo el mundo Te idolatras Como que es muy fácil Que pienses Que estás por encima De la ley Mariarte Confundirte Sentirte Como que sos Intocable Como que podés Hacer lo que quieras Y no va a tener Consecuencias Por eso te tratamos Para la cagada Me parece bien Para mantenerte Aterrizado Porque por ejemplo Harvey Weinstein Era un tipo Que todos sabían Lo que hacían Todos sabían Lo que hacía Más de uno Habrá sido su cómplice Y otra cosa Más de uno Habrá hecho lo mismo Vos te pensás Que él fue el único Ser malo Que hubo en Hollywood Y es como Ay que malo Que malo El único malito Que había en Hollywood No Puedes creer que eres Dios un rey Eres el homelander O puedes sentirte vacío Aunque no conozco Millonario Que no esté sintiéndose Solo en un Bugatti No pero no estás entendiendo Lo que yo estoy preguntando Elfrido Muy viniste muy autista Y no estás entendiendo La pregunta Yo estoy preguntando ¿Tú entiendes Que una persona Que lo tiene todo Y está por encima Del resto Una persona Que es un super magnate Que todo el mundo Le rinde pleitesías Que todo el mundo Está por debajo de él Es muy fácil Como que Pierda el norte Y haga Y haga locuras Y cuando yo no estoy autista Si tengo que volverme uno Para comunicarme con otro ¿Ves? Ni tiene sentido Lo que acabas de escribir Por favor Vaya autista Cap de Gravity Falls ¿Sabes qué? Hoy después de acá Nos vamos a ver Gravity Falls Y el capítulo Que regaló ¿Cómo se llamaba? Super Es un complejo De superioridad Pero te faltan 500 bits Eso te lo puede contestar Un magnate No el peruanito Del chat Pero no estoy pidiendo Que me lo contestes Te estoy diciendo ¿Tú entiendes El por qué lo hacen? O sea No de ponerte en su lugar Sino de verlo Y decir Puede ser Todo el mundo sabe que Hollywood Es una zona llena de dobles caras Que cuando les place Venden a alguien O se quedan callados Para lo de Gravity Falls Son 2000 bits Y tiró 1500 Mi brother ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.